Andamos, es lógico que haya este calor ahora, si no, ¿cuándo va a hacer? Pero hay gente que lo lleva muy mal, no sé si es su caso. Yo no, no lo llevo mal, no lo llevo mal, hay que adaptarse. Lo que pasa es que no nos acordamos del año pasado, pero el año pasado fue igual, o peor. ¿Cómo hace usted para protegerse? ¿Qué métodos o qué hace? ¿O qué evita? Pues la acondicionar en casa y luego en la calle beber mucha agua, agua, hidratarse. Esta sí, ya 5 o 6 grados más, ya me fastidia un poco. ¿Qué hace usted para protegerse? Mira, llevo la gorrita, la gorrita, la gorrita, cuando voy por el sol y de camino me meto en los soportales. Hombre, crema sobre todo, ¿no? Mucha agua, hidratarse muy bien. ¿Y en tu caso? Cremita también, protección siempre. ¿Y hay algo que decéis de hacer cuando hay una época, cuando hay tantísimo calor como ahora? Hombre, evitamos salir a las horas más calurosas, entre las 1 y las 5 de la tarde, y nada. Muy mal, muy mal, porque esto no hay que lo aguante. Además, yo debo de tener un problema, que empiezo a chorrear agua por todo el cuerpo. O sea, fatal. El invierno. El invierno te tapas, te tapas, y no tiene frío. Vemos que va con un café, ¿no? Sí, todos los días me tomo un café y calentito.